Ragnar Lodbrug yace muerto en Northumbria. La ira anglosajona y las víboras emponzoñaron sus venas. La venganza no tardó. Sus hijos arrasaron las Islas Británicas, dividiendo la tierra y masacrando a todo el que se oponía. La horda vikinga asoló el oeste. Una fuerza voraz que consiguió postrar a Alfredo el Grande. Pero algunos hombres solo pueden ser presionados hasta un límite. Estamos en el 878 d.C. Los nórdicos abrazan la tierra que solían saquear. Y Alfredo de Wessex pretende unificar las Islas bajo un solo estandarte. Pero he aquí una nueva oleada de codillosos e insaciables, listos para imponer su dominio sobre Britania. Los reyes se alzarán. Solo uno reinará.